Te traigo una práctica simple, recreativa y transformadora para que puedas aplicar en cualquier momento y en cualquier lugar ¿Cómo te estás sintiendo hoy? ¿Qué horas son tu corazón? ¿De qué color te sentís? Bueno, esto es para un día que estás ajetreado que te sentís angustiado, preocupado, tenés miedo lo que sea, de mal humor, te va a ayudar siempre Mirá lo que te traigo, inspirar pero cuando inspiramos, y esto se lo enseñamos a los niños y les encanta inspirá tu flor favorita y si te despierta todos tus sentidos y te sentís más presente y cuando exhalamos, mirá lo que va a pasar cuando exhalamos, hacemos de cuenta que le vamos a apagar una velita, pero sin apagarla Mirá, entonces, practicamos La exhalación es exhalamos irradiando nuestro aire, nuestra luz vamos a inhalar, nuestra flor favorita bien profundo, el aroma, todo lo lindo que la vida tiene para nosotros y al exhalar imaginas soplando una velita para esparcir e irradiar a tu alrededor todo el agradecimiento y todo lo lindo que está en tu ser para compartir con los demás inhalo simple recreativa y transformadora porque todo lo que hago en mi vida es para poder compartir lo que a mí me hace bien compartirlo si yo lo probé y me trajo buenos resultados vos también podés probarlo a ver si a vos también te trae buenos resultados para activar tu bienestar así que la última vez vamos a inspirarte imaginas estés donde estés cerrá los ojitos inspira el aroma que más te guste de la flor más bella y exhalá todo lo que te está sintiendo pesado dentro tuyo de esta manera vas a estar más presente y le agregás una visualización creativa siempre es bueno visualizar alguna intención propia y otra para toda la humanidad primero conectarnos con la fuente de vida infinita y nos contactemos con la frecuencia de la felicidad que vive dentro de nuestro corazón y está ansiosa por salir siempre a irradiarla y a compartirla pero empieza por casa primero sentirla dentro y luego exacto esparcirla y irradiarla gracias espero que te haya gustado esta práctica te leo y nos vemos desde Happy News somos luz y nos vemos y nos vemos y nos vemos Gracias.